Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Giggs, soy dermatóloga, estoy adscrita al Hospital General 14 del INSS en Hermosillo. Agradezco mucho la invitación para participar en este foro. La plática que yo les voy a dar el día de hoy es de protección solar y vitamina D. Estaremos revisando esta agenda. Iniciaremos por introducir qué es la vitamina D. La vitamina D está lejos de ser una vitamina, es una hormona esteroidea que se absorbe por medio de los lípidos y es responsable de la homeostasis del calcio y el fósforo dirigidos a la mineralización y mantener la salud ósea. Esto está presente en dos formas en la naturaleza, como colecalciferol y ergocalciferol. El colecalciferol es aquel que sintetizamos los humanos por medio de la piel y también los animales. Y el ergocalciferol, el que está presente en plantas y hongos. Recientemente, y digo recientemente porque alrededor de los últimos 20 años se le ha dado mucha importancia a la vitamina D, ya que se ha visto que está implicada en alrededor de 60 células en el cuerpo. Y se cree que el mantener niveles adecuados también tiene un impacto en mantener la salud cardiovascular, la salud reproductiva, el evitar la formación de neoplasias, las enfermedades autoinmunes e infecciones. Y no solo limitado ya a la salud ósea, como siempre lo hemos tenido en mente. Para las sociedades internacionales, las dosis diarias recomendadas a lo largo de la vida es de 400 unidades para los pequeños menores de un año, 600 unidades internacionales para aquellos de 1 a 70 años y ya para pacientes de la tercera edad, 800 unidades internacionales por día. Esto para mantener niveles óptimos de vitamina D, que sería más de 50 nanomoles por litro, que esto nos ayuda a mantener la salud de los huesos y la salud en general. Niveles debajo de estos 50, de 30 a 50, se consideran que son insuficientes para mantener la salud ósea. Y menos de 30 nanomoles por litro puede estar implicado en patologías como es el raquitismo en los menores y la osteomalacia en los adultos. Pero bueno, es una vitamina y es una hormona tan importante como cuál es la situación mundial, ¿no? En México, como en cuestión de vitamina D, así como en todas las patologías, existen pocos estudios, pero sí se ha encontrado que mujeres en edad reproductiva hasta el 50% llegan a tener cifras insuficientes y 37% deficientes. Esto es importante porque niveles inadecuados de vitamina D también están implicados en este mayor riesgo de frecuencia que constituye pues una enfermedad de riesgo en el embarazo. Y los menores que están en edad preescolar hasta el 56% tienen cifras insuficientes y el 30% cifras deficientes. Lo que igual nos aumenta el riesgo de que ellos tengan alguna patología ósea, ¿no? Porque ellos podrían estar en crecimiento. De manera similar, alrededor del mundo se ha reportado desde el 30% hasta el 99% de cifras insuficientes, ya sea en población general o en embarazadas. ¿Y cómo es que obtenemos esta vitamina D? Esta puede ser, la obtenemos por medio de la exposición solar, en su mayoría, el 80% se obtiene de esta forma, por medio de la dieta, aunque los alimentos son escasos, los que lo contienen son pescados con alto contenido graso como el salmón, el atún o el aceite de hígado de bacalao que se utilizaba más alrededor de los 80% y la suplementación. Entonces, veremos la principal vía, ¿no? Por la cual obtenemos la vitamina D y esto es por medio de la síntesis en la piel. Y es que en la piel tenemos una molécula que se llama 7D hidrocolesterol. Este es un cromóforo, lo que quiere decir que es una molécula que absorbe energía. La energía que absorbe es la que es emitida por la radiación ultravioleta B, que va desde 290 a 315 nanómetros. Entonces, al absorber esa energía, esta molécula rápidamente se transforma a lo que es la previtamina D3. Esta previtamina después pasa por una modificación térmica y se convierte en colecalciferol, que ya es la vitamina D3, que también es la misma forma que nosotros obtendríamos si estuviéramos obteniéndola por la alimentación o por la suplementación. Esta vitamina D3 viaja a través del torrente sanguíneo, unido a una proteína de unión y sufre una hidroxilación en el hígado por la vitamina D3 de índice hidroxilasa, la cual la convierte en calciferol. Aquí, esta molécula posteriormente sufre otra modificación, una modificación final a nivel renal, lo que la convierte en calciferol, que ya es la molécula activa. Aquí el problema es que este mismo espectro de la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta B, es aquella que está implicada en modificar genes en el ADN y, por lo tanto, llevar a sufrir mutaciones a las células que llevan a una proliferación descontrolada y, posteriormente, el cáncer de piel. Y, pues, el cáncer de piel, aunque no se le dé tanto énfasis como otros tipos de cánceres, sí nos lleva a la pérdida de productividad de 1.5 millones de años vida, cuando estamos ajustando, pues, como la discapacidad de todas las personas que son diagnosticadas con un cáncer de piel al año. También está implicado en más de 60.000 muertes prematuras, en el diagnóstico de 200.000 melanomas por año, y 12.8 millones de cáncer de piel al melanoma, entonces, o sea, sí es importante. Pero, de todos modos, ¿no? Esto nos hace formularnos la siguiente pregunta. ¿Deberíamos dejar de recomendar la fotoprotección para asegurar una dosis adecuada de vitamina D o qué tenemos que hacer? Pues, la respuesta se las adelanta es no, pero, este, pero les voy a explicar por qué. Los factores que están implicados en la síntesis de vitamina D son muchísimos, pero, o sea, de manera general, aquí les enumero algunos que son los factores ambientales y los factores personales. En cuanto a los factores ambientales, tenemos la altura del sol, que lo determina, el clima, la contaminación, y ya, posteriormente, factores personales que iremos nombrando más adelante. Como les decía, la altura del sol es muy importante y esta está determinada por la hora del día. Sabemos que hay horas del día que tenemos mayor exposición, que son más alrededor del mediodía. Puede ser como desde las 10 de la mañana, las 3 horas, donde, si ustedes checan su teléfono, también el índice ultravioleta es más alto, ¿no?, porque tenemos más riesgo de quemadura solar. También, ¿a qué latitud o en qué paralelo está localizado el lugar donde vivimos? Aquellas poblaciones que están más arriba del paralelo 35, tienen mucha variación en cuanto a la cantidad de rayos solares que llegan directamente a ellos, disminuyendo esta proporción de rayos solares en el invierno. Pero esto casi no debe ser de nuestra preocupación, ya que Hermosillo, por ejemplo, está localizado en el paralelo 29, entonces obtiene una radiación ultravioleta directa, constante durante todo el año, e igual, o sea, el resto de México, ¿no? También la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra está modificada por el clima, ya que las nubes dispersan un poco la radiación ultravioleta A, no la A. La humedad también hace que se disperse esta cantidad de radiación ultravioleta, y la contaminación, ¿no? Ya que aquellas ciudades que tienen grandes cantidades de óxido nitroso y de óxido sulfúrico, que son moléculas emitidas por combustión, tienen una menor proporción de radiación ultravioleta B que llega a la Tierra, ¿no? Por esto. Por lo tanto, pues, una menor síntesis de vitamina D. Y ya continuando con los factores personales, aquí, pues, está la edad. A mayor edad, los pacientes tienen una menor capacidad de sintetizar vitamina D. Las mujeres, en cuanto al sexo o el género, perdón, las mujeres presentan siempre cifras más bajas. Los fototipos. Es que es muy importante. Entre más alto el fototipo o mayor sea la concentración de melanina que las pieles tengan, es menor la radiación ultravioleta que va a llegar a los estratos más inferiores, que son el basal y el espinoso, donde se encuentra la mayor concentración de la 7 de hidrocolesterol, que es lo que nos da la pie a la síntesis de vitamina D. Entonces, entre mayor sea la concentración de melanina, menor la concentración de estos rayos solares al sitio de acción y, por lo tanto, también una menor producción de vitamina D. Entonces, aquellas personas que tienen un fototipo más alto necesitan exponerse al sol de 2 a 5 veces más tiempo que los fototipos claros para obtener niveles de vitamina D, más o menos que se equiparen, al igual el IMC. Personas que tengan sobrepeso u obesidad también tienen menor capacidad de formar vitamina D y también esto nos trae un gran problema en México ya que tenemos elevados casos de obesidad y, pues, algunas patologías, ¿no?, como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, patologías de mala absorción gastrointestinal. Esto, pues, permite que nuestros niveles, bueno, más bien no permite que nuestros niveles de vitamina D sean los óptimos. Pero ya pasando a lo más, pues, al motivo de esta plática, la fotoprotección. Que primero conocer el fotoprotector que estamos utilizando. Los fotoprotectores vienen determinados por el factor de protección solar, ¿no?, que es lo que vemos, el FPS o el SPF. Que esto determina el tiempo que nos va a tomar llegar al eritema cutáneo. Por ejemplo, un SPF, un factor de protección solar, perdón, este de 30, determina que necesitamos exponernos 30 veces más al tiempo determinado para que nuestra piel llegue a enrojecerse, ¿no?, a que si no utilizamos un protector solar. Pero, bueno, también la exposición, esta exposición prolongada que nos permite llegar al eritema, también permite que se formen estos bímeros de ciclopiridina, pirimidina, perdón, que son los responsables de las, o sea, que son las mutaciones o las modificaciones que se hacen en material genético que posteriormente dan pie a que se forme algún cáncer de piel. Bueno, entonces, el SPF es esto. Y este es como el componente por el que más conocemos a los fotoprotectores. Igual, este, no todos los países, pero sí México porque tenemos mucho fotoprotector que tiene origen europeo. Y, bueno, SDA, Estados Unidos también lo ha metido recientemente. Es la protección A, este, en contra de la radiación ultravioleta A, que esta es la responsable de los datos, bueno, de los signos de fotomegicimiento, como es la pigmentación, y también constituye, o sea, al momento en que estamos expuestos, un aumento de temperatura. Entonces, la síntesis de vitamina D no es, no es lineal, ¿no? O sea, nosotros no salimos a exponernos al sol y porque estuvimos tres horas vamos a tener más síntesis de vitamina D. O sea, este mismo previtamina D que les comentaba, que es el primer paso en la síntesis de vitamina D, sufre una degradación por calor. O sea, al momento de que se llegó al nivel que necesitábamos y seguimos expuestos al sol, con el aumento de temperatura que estamos sufriendo por la radiación ultravioleta A, ya se convierte en un metabolismo inactivo, ¿no? Entonces ya no está, ya no está siendo productiva nuestra exposición solar, ¿no? Al igual, por mayor exposición tenemos un aumento de pigmento, que sea, este, se aumenta el pigmento que ya está ahí y pues se produce más. Este, y esto pues igual, bloquea la absorción o la penetración de la radiación ultravioleta al sitio activo, ¿no? Además, este, el SPF que viene reportado en los protectores solares está determinado por estudios en un laboratorio donde se aplica una cantidad de 2 miligramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es que todos, todos, o sea, a nuestro libre albedrío, ¿no? Cuando estamos, este, sujetos a un estudio observacional, lo máximo que se llama, nos debemos aplicar de protector solar es un grosor de 0.75 miligramos por centímetro cuadrado, que no es ni siquiera la mitad de la, de la cantidad que deberíamos estar aplicando. Y bueno, ¿y cómo se ve la cantidad adecuada que deberíamos de aplicar? Este, esto constituye que deberíamos de estar aplicando una cuchara, una cucharilla, que es una cucharadita de esos de 5 mililitros, a área de cabeza y cuello, este, cuando solo es cara y cuello, para personas que tenemos el cabello así muy largo, o tenemos, o sea, cubierto toda nuestra piel cabelluda, puede ser media cucharada, igual una cucharada para cada brazo, dos cucharadas para el tronco, anterior y posterior, y dos cucharadas para cada pierna, ¿ok? Porque si, si disminuimos la cantidad, y aquí, aquí se pone el ejemplo, de solo aplicar la mitad de la dosis recomendada, que es un miligramo por centímetro cuadrado, un factor de protección solar de 30, lo estaríamos convirtiendo a 5.5. Entonces, nos estamos bloqueando completamente la radiación solar, ¿no? La radiación solar ultravioleta B, que es la que tenemos ahorita implicada en lo de la síntesis de vitamina D. Hay estudios, hay varios estudios, que demuestran que, tanto, que tanto el medio, este, que los medios similistros, o sea, los medios controlados o artificiales, por ejemplo, este que les comento, este es un estudio, donde se incluyó a 37 voluntarios sanos, en los cuales, se les fue, este, asignado, o se les fue instruido, sobre cómo aplicar el protector solar, este, para obtener estos diferentes grosores, ¿no? Que sea de .5 miligramos por centímetro cuadrado, uno, un miligramos por centímetro cuadrado, uno punto cinco, y los dos, que son los reglamentarios. Este, y se les vendió, y radiación ultravioleta artificial, ¿no? Con algunas lámparas, que se repitió cuatro veces, con un intervalo de dos a tres días. Y se encontró, que a pesar de que, bueno, que solo el, el grupo que tenía la aplicación, Cotexta, la que está determinada por los estudios, eh, que establecen el factor de protección solar, en los protectores solares, sol en ese, no había un aumento, realmente significativo, ¿no? Del nivel basal, a posterior a estas cuatro exposiciones. Pero el resto, el 1.5, 1 y el .5, que son más cercanos a lo que hacemos en la vida real, sí tienen una elevación significativa, ¿ok? Y, muy similar, uno entre otro, ¿no? O sea, de que aquellos que se aplicaron .5 miligramos, por centímetro cuadrado, tienen una elevación de 12.5 nanomoles, por litro. y, y los de, los de 1.5 de 10.2, entonces son chifras muy similares, y nada despreciable. Al igual, este, este estudio, es muy difícil, muy difícil, hacer un estudio, eh, aleatorizado, eh, un ensayo aleatorizado, en cuanto a protección solar, y síntesis de vitamina D, porque tu grupo controla, lo que debe de tener, o sea, debería de ser población que esté expuesta a la misma cantidad de radiación ultravioleta, pero, sin protector solar, lo que les aumenta el riesgo de padecer un cáncer de piel, que es potencialmente mortal, entonces, los factores éticos en los estudios, limitan mucho la realización de estos, de, de este tipo, ¿no? de, de ensayo. Pero bueno, este que está, este es uno, digamos, este, similar a lo que veíamos en la vida diaria, ya que en este, se incluyó, a, a personas, que, se fueron de vacaciones, que viven en un, en un paralelo, arriba del 35, en algún sitio, arriba del paralelo 35, y fueron de vacaciones, a, debajo de este nivel, a una playa en Tenerife, específicamente, se les instruyó, que se les dio la cantidad, que se iban a poner de protector solar, diariamente, por siete días, y que tuvieran la exposición solar, que ellos iban a tener de sus vacaciones, ¿no? que cuando salimos a la playa, cuando, este, vamos a pasear, que estamos mucho tiempo afuera, este, que tuvieran, pues, la exposición solar, así, sin controlarla, ¿no? normal, recreacional. Solo les instruían de cómo poner el protector solar, entonces, hay dos grupos, ¿no? Uno, que le pusieron, factor de protección solar, este, elevado, con buena, que se aplicara una buena cantidad de protector solar, el otro, que tiene también un factor de protección, para la radiación ultravioleta, A, alta, para los de, la, el grupo B, este, se les instruió igual, sobre la cantidad de protector solar, que se iban a aplicar, con un buen, este, factor de protección solar, y, 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 y una, un factor de protección solar, para la radiación ultravioleta, bajo, y un grupo C, donde, pues, hacía su libre albedrío, no, no les dijeron, no se pongan protector solar, pero, pues, tú ponte lo que tú quieras, aquí está el protector solar, y reaplícatelo si quieres, como, como ustedes gusten, ¿no? Así como uno lo haría, este, entonces, se han terminado niveles basales, donde todos tienen una cantidad aceptable, y dentro de los rangos normales, y, posteriormente, también, se determinó, este, los niveles que tuvieron, después de estos siete días, que estuvieron de vacaciones, entonces, aquellas personas, que se aplicaban en el protector solar, de manera adecuada, y la cantidad adecuada, independientemente, si tenían un buen factor de protección solar ultravioleta, alto o bajo, tuvieron una elevación significativa, de los niveles de vitamina D, como lo vemos aquí, en este último recuadro, ¿no? que podría ser muy similar, a lo que presentó el grupo, que tuvo, este, que utilizó factor de protección solar, en el libro al pedido, y solo con la diferencia, de que aquellos que, no se aplicaron bien su protector solar, o no fueron instruidos, sobre la aplicación del protector solar, pues, que tuvieron eritema, que posteriormente conlleva, pues, a las hemágrimas solares, ¿sí? esto, haciendo, énfasis, en que, la mayoría de la población, a menos de que vayas a, con un dermatólogo, solo utilizan protección solar, cuando van a la playa, cuando salen de vacaciones, no, no, aún, no contamos con la cultura de proteger, de aplicarnos protector solar diariamente, salgamos, no salgamos, así como, lo determina, la dermatología, si se ha encontrado, que, aquellos, personas, o sea, en estudios específicamente dirigidos, o sea, aquellas personas, que tienen una patología, fotoexacerbada, como es el lupus eritematosistémico, que tienen riesgo de fototoxicidad, son medicamentos, como aquellos que utilizan, este, antibióticos, como la, este, doxiscrina, aminoxiscrina, aquellos que tienen una inmunosupresión congénita, porque, tienen alto riesgo de forma de cáncer de piel, como el seroderma pigmentoso, o adquirida, ya que son pacientes de trasplante, ya están inmunosuprimidos, pues, para la tolerancia del infarto, que tiene historia personal, algún cáncer de piel, que es cuando inician a hacer conciencia sobre la protección solar, o, tienen alto riesgo de padecerlo, en estas personas, si se han encontrado, que tienen niveles, insuficientes, o deficientes de vitamina D, pero, esto no se puede, este, achacar, o, responsabilizar, solamente, al fotoprotector solar, ¿no? Porque estas personas, están, acostumbran, una fotoprotección, muy estricta, que constituye, el evitar la explosión solar, o buscar la sombra, cuando están afuera, vestimenta, que los cubre, y, pues, aparte, usar el protector solar, entonces, esto nos lleva, a, concluir, que, la verdad, es muy difícil, determinado nivel seguro, de exposición solar, para asegurar, la auténtesis de vitamina D, ¿no? Sin aumentar, el riesgo, de presentar, una malignidad posterior, la protección solar, diaria, es recomendada, para todos los fototipos, pero, esto va a depender, de las condiciones climáticas, locales, y las actividades, ¿no? No es lo mismo, una, este, ama de casa, que, la verdad, está, pues, adentro de su casa, no está cerca de ventanas, a, a, a diferencia de una persona, que se dedica, a la agricultura, a la minería, labores que son, muy comunes, acá en Sonora, y, este, los cuales, pues, la mayoría de su tiempo, están afuera, ellos no solo, deberían de estar, utilizando su protector solar, sino también, una vestimenta, que los cubra, el uso del fotoprotector diario, o recreacional, que es cuando salimos de vacaciones nada más, no compromete la síntesis de vitamina D, y hasta se ha creído que, o sea, las personas al momento de ponerse protector solar, pues, pasan más tiempo afuera, por lo que también optimiza la síntesis de vitamina D, y, bueno, como vemos, o sea, es un, es, tenemos un, un, una pandemia de insuficiencia de vitamina D, pero, también, esto no, no nos lleva a que estemos haciendo una medición rutinaria, ¿no? Solo está recomendado considerar la medición y la suplementación, aquellos pacientes que tienen alto riesgo, aquellos que son, pues, los adultos mayores, por el riesgo de fracturas, las embarazadas, por el riesgo que puede conceder a la, pues, la salud de su embarazo, aquellos que tienen fototipos muy altos, porque tienen menor producción, y aquellos que practican fototipos muy altos, que no exista, ¿ok? Entonces, eso es todo por mi parte, agradezco mucho su atención, aquí les dejo mi correo, por si existe alguna duda.